El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero hay otros sobre los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en Parafarmacias, tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciasmundonatural.es. ¿Cómo que no te lo he pasado? Roberto, ¿estás conectado? Muy buenas noches. Estoy conectado. A ver, estamos un poco disolutos, Roberto, pero tú nos vas a perdonar porque hoy es un día festivo, es solo festivo en Madrid, DF, pero bueno, estamos todos un poco imbuidos. El que se ha comido la tortilla en la pradera de San Isidro, el que ha vestido a las niñas de chulapas o el que se ha ido a tomar aperitivo esta mañana, me da igual. Y estamos un poco, no es que no nos entendamos porque esto ya lo podemos hacer hasta con los ojos cerrados, pero bueno. Oye, yo te llamaba porque quiero comentar contigo una encuesta que ha publicado en las últimas horas OK Diario. He visto otra también de los compañeros del diario La Razón, bueno, son bastante parecidas, es decir, os lo hago fácil y le doy el valor a Centeno. Si te lo he pasado, ahora te he pasado el pantallazo que es en lo que me había quedado pensando. Almeida le faltan tres, cuatro escaños para la mayoría absoluta, ¿vale? Ahí la tenéis. Almeida ganará las elecciones, esto es de OK Diario, pero necesitará a Vox porque Villacís no logrará ser concejal. Bueno, esto lo saben hasta los ratones del parque, sin necesidad de que nos castigue la niña de la curva con 18 meses de cárcel por darles un escobazo. Entonces, por ejemplo, la de OK Diario le da Almeida 25 y le da, pues, PSOE 11 escaños, muchos me parecen. Más Madrid son 15 y por lo que estoy viendo 6 a Vox, 31. No, he visto bien, ¿no? Me parece que la de La Razón le da uno más a Almeida. En cualquier caso, le faltan tres o cuatro. Roberto, te dejo el balón. Coméntame, esta mañana he vuelto a escuchar y ahora pondré, cuando hagas la primera intervención, la declaración de Javier Ortega Smith, tendiéndole la mano, vamos, tendiéndole la mano, diciéndole a Almeida que por mucho que se entrene, que sin Vox no puede gobernar. Bueno, vamos a ver, mira, si me permites... Yo te lo permito a ti y a todos, siempre lo sabes. Para que nuestros telespectadores... Hemos empezado tú y yo hablando esta mañana, disoluto, también la mañana, dale. Disoluto. Pero bueno, es que, oye, me lo pusiste como a Fernando Vélez. Te lo puse fácil, te lo puse fácil. Dije, a ver, te puse el palito y te subiste, macho. Como a Jaimito, como a Jaimito, con la persona. Vamos al lío que nos descentramos. Sí, si me permites, para que los telespectadores tengan el dibujo completo, voy a empezar desde el principio. Y el principio es, naturalmente, la Comunidad de Madrid, que es la institución superior al Ayuntamiento. Ahí el tema no tiene discusión, en el sentido de que va a sacar muy probablemente, muy probablemente, mayoría absoluta Isabel Díaz Ayuso. Y la verdad es que cualquier persona de bien que tenga dos dedos de frente no puede pensar en otra persona más que en Isabel Díaz Ayuso. Y ello, queridos telespectadores, querido Urico, por dos razones. La primera, porque es la única política o la única persona capaz de echar de Moncloa a ese mal absoluto. Porque Sánchez no es que sea un saqueador, no es que sea un traidor, no es que sea malo, no es que sea mentiroso. Es el mal absoluto, que se llama Pedro Sánchez. Y Fijó no tiene el coraje, ni el tirón popular, ni probablemente la habilidad para los engaños que este tío va a acabar planteando. La segunda, que me parece muy, muy clave, muy importante, es porque Ayuso, además de ganar, además de ganar, sería también la única persona que se atrevería, en vez de ponerle la gran cruda Isabel la Católica, como hizo con Petro. Y Nancy Pelosi. No, 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 bueno, además de Petro, luego habrá de Petro, como hicieron con Zapatero. Bien, lo que creo que sería la única persona en España capaz de procesar, una vez que lo hubiera ganado, capaz de procesar a este canalla por los mismos delitos por los que fueron juzgados los jerarcas nazis en el proceso de Nuremberg. Me estoy refiriendo a delitos de lesa humanidad contra el pueblo español, al que ha arruinado para varias generaciones, al que ha destruido las infraestructuras de agua y de energía eléctrica, ha dejado a España indefensa militarmente y permitido, recientemente, pero no tan recientemente, porque los otros eran criminales, primero criminales golpistas, y ahora a asesinos les permite presentarse a las elecciones. Esto se llama, señoras y señores, delito de lesa humanidad contra tu propio pueblo. Después, evidentemente, está el delito de lesa patria o de alta traición, porque ha destruido las instituciones democráticas, poniéndolas a su servicio. Entonces, quiero decir que esta sería la única persona en España que podría hacerlo. Y si alguien sabe de otra, que levante el dedo y me lo explique. Bien, respecto al ayuntamiento, para mí la encuesta que tiene más validez, reconozco a la persona y sé cómo opera, y luego al propio director de OK Diario, es la de OK Diario, sin la menor duda. Y están, más o menos, bastante claras. Cuando me hablas del ADNC Report, pues tú mismo dices que están muy cercanas. Yo diría que hay un 97% de posibilidades de que salga una cosa muy parecida a esta. Luego queda un 3%, que sería lo que yo llamaría la alternativa del diablo, que puede ocurrir y nadie la ha comentado, y que si al final tengo tiempo... Bueno, coméntamela ya, no nos dejes con la alternativa del diablo. La alternativa del diablo sería que, en contra de lo que dicen todas las encuestas, todas las encuestas, incluso la de Tezanos, Begoñita no sacará, es decir, Ciudadanos, sacará cero escaños. Porque si Begoñita sacara tres escaños, algo más de un 5% de voto, que sepan aquellos que quieren votar a Ciudadanos, que Begoñita, además lo acaba de poner, ha hecho una fiesta en el círculo financiero, donde pone, bueno, hay que pagar 150 euros, es decir, le están pasando la gorrilla, y pone que ella va a ser la próxima alcaldesa de Madrid. Y que si quieren, digamos, conocerla, hablar con ella, y luego tener los favores que correspondan, eso no lo dice, pero se da a entender, pues que tienen que ir a pasar por caja y dar los 150 euros. Bueno, si Begoñita con tres escaños llega a sacar tres escaños, Begoñita sería la próxima alcaldesa de Madrid. Porque va a pactar con la izquierda, que sepan ustedes, los que vayan a votar, y tengan la idea que estén tan despistados, que vayan a votar a Ciudadanos, que sepan que Begoña va a votar con la izquierda. Un segundo, un segundo, un segundo, Roberto, te interrumpo, pero ya verás cómo está justificada la interrupción. Verás por qué a Begoña no la van a votar ni los ratones del parque. Yo el club financiero, hace tiempo que no voy por allí, el siglo XXI, bueno, pues voy de vez en cuando, hago poca vida social en general entre tú y yo, porque con todo el cariño a mis amigos y amigas que me invitan a estas cosas, ciclo financiero, tal, me aburre. Pero, ¿sabes cuál es la última promesa electoral de Begoña Villacís? Te la voy a poner, y si después de la chorrada que vas a escuchar, tú crees que hay algún paisano en Madrid que la vote, te doy un abrazo, Roberto, y te pago yo en la mariscada, en el telégrafo. Vamos a escuchar a Begoña Villacís, y ya verás, qué soltura, qué seguridad, qué solvencia, qué savoir-faire, qué conocimiento y qué solidez tiene lo que dice. Begoña Villacís. Vamos a aplicar políticas pragmáticas de verdad. Si hay cosas que empiezan a ser imprescindibles, las extraescolares son imprescindibles. Por eso, en Madrid, vamos a articular un bono para que las extraescolares estén incluidas. Es decir, seamos nosotros quienes afrontemos las extraescolares. Ya les digo que una de las extraescolares que van a estar a disposición de todos los madrileños va a ser bilingüismo digital. Vamos a crear una asignatura que sea bilingüismo digital. Todos los niños en Madrid van a aprender lenguajes de programación. Todos los niños en Madrid van a saber de inteligencia artificial. Todos los niños en Madrid van a tener esos conocimientos de robótica que están reservados a día de hoy a unos pocos. Vamos a crear un bono al cuidador. De tal manera que vamos a aportar parte de lo que las familias tienen que pagar por empleados de hogar, de asistencia a mayores y menores. Y les explico por qué. Porque a día de hoy muchas familias tienen que utilizar empleados de hogar. Y les presento a un proyecto limpio que es imprescindible para Madrid. Con los concejales que han sido capaces de salvar 6.000 puestos de trabajo gracias a la ordenanza de terrazas. ¿Verdad, Silvia Saavedra? Con la lista en la que está María. Bueno, ha sido un minuto que me imagino que se les habrá hecho eterno. No caben más gilipolleces en un minuto y medio. Primero, porque todo lo que está prometiendo ya existe. Es decir, aulas de informática, ZAL, no sé qué. Segundo, esto de las extraescolares son muy importantes. No jodas, Begoña. ¿Se te ha ocurrido a ti sola o te han ayudado? Es que llevamos más de media vida entre docentes que forman buena parte de nuestros amigos de los colegios más prestigiosos de Madrid. Entonces, esta no ha ido ni a las reuniones de la APA. Si alguien, después de escuchar estas y otras cosas, vota a la balbuceante, que tampoco es de Mostenes, Begoña Villacís, Roberto, te doy un abrazo y te invito, vamos, o a con barro, donde te dé la gana. Ya, pero lo que yo te estoy diciendo es mucho peor. Lo que yo te estoy diciendo es una traición sin límites. Es decir, porque que esta tía, menos desde un punto de vista teórico de las matemáticas electorales, si esta tía sacara tres escaños, y eso puede ser, fíjate, puede ser un uno o un uno y medio por ciento de voto. Fíjate lo que te estoy diciendo, que haya uno y medio por ciento de descerebrados que voten a esta paisana. Va a pactar con la izquierda y va a ser la alcaldesa de la izquierda. Pero como un uno y medio, Roberto, perdona, el corte no está en el cinco. No, perdona, el cinco por ciento. Porque quiero decir, las encuestas, perdóname, si no me estoy explicando bien, las encuestas le están dando un cuatro, un cuatro con dos. Si uno y medio más de descerebrados, porque ya los otros ya son descerebrados, la votaran, la matemática electoral la podría hacer alcaldesa de Madrid. Eso sería la alternativa al diablo. Pero vamos a dejarlo, porque eso no va a suceder. No sé, yo creo que antes cae el meteorito, Roberto. Pero bueno, oye, lo dejamos ahí, está explicado y ya está. Dentro de la teoría, eso es posible. No, vamos a ver, es importante que aquellos que piensan votar en Ciudadanos pensando que van a votar a un partido liberal, a un partido no sé qué, que sepan que esta tiapa es una traidora y que va a pactar con la izquierda con tal de ser ella la alcaldesa de Madrid. O sea, que lo tenga muy claro. Y eso es lo único realmente relevante. Y ese cuatro y pico por ciento que lo replantee y vote a otras opciones, digamos, razonables. Bien, luego tenemos al candidato fundamental. Vale. Que según la, según... La encuesta de aquí diario es Ortega Smith y puede tener seis escaños. Y 25 por ciento. Y 25 al vida. Vale. Algo que tengo que decir, señoras y señores, que no se merece en absoluto. No se merece en absoluto. Primero, porque humanamente hablando, es una mala persona. Sí, Almeida, eres una mala persona. Hay un ejemplo muy claro. Hay otros ejemplos con personas desconocidas, pero que han hablado de lo mala persona que eres. Pero hay uno muy conocido. Has traicionado y apuñalado. Con una mano le dabas un abrazo y con la otra la apuñalabas por la espalda. Me estoy refiriendo a Isabel Díaz Ayuso. Espero que Isabel Díaz Ayuso, que de tonta tiene lo justo, no te lo haya perdonado y algún día te cobre la factura. Eso es lo primero. Lo segundo. Lo segundo. Eres un mentiroso compulsivo. Este señor, para ser alcalde de Madrid, nos prometió a los madrileños o nos prometió a los madrileños que iba a quitar al Madrid Central. A mí me acaba de calzar la semana pasada una en Mejía Lequerica y estoy pensando en no pagarla. Oye, perdona. En Mejía Lequerica me ha ospillado a mí también. Porque por una serie de razones casi ni te das cuenta. Pero bueno, esto... Es que no te das cuenta. Es que no fui consciente. Joder, es que... Perdóname, es que... Mira, es que fue la semana pasada. La recibí en... Bueno, en casa. En uno de mis distintos domicilios. Que hay gente muy preocupada últimamente en saber dónde vigo. No sé si es que me quieren poner dos matones a la puerta. En este caso, acertaron. En otras comunicaciones no aciertan. Dije, me cago en la leche. Es que hay que ir con una hoja de ruta, macho, como si fueras a la Primera Guerra del Golfo para conducir por Madrid. Joder. La de Mejía Lequerica es facilísimo de confundirse. Pues me la tragué, macho. A las 2 de la tarde iba a comer. Había quedado, llegaba tarde. Me la tragué. 200 pavos. ¿Sabéis quién os va a pagar? 200 pavos. Además, ninguna. Dios diga. Bueno, esto prometió y juró por sus muertos. Esta fue la oferta estrella, te acordarás, que hizo a los madrileños para que le votaran. Sí, señor. Pues mintió. Ahí voy de acuerdo contigo. Lo siento mucho. Quienes le votaran, le votaron quienes le votaran. Y después, una vez que además le había dado la razón la justicia, dijo que no, que retiraban el tema. O sea, no se engañó a los madrileños. Es un mentiroso compulsivo. Tercera cuestión. Tercera cuestión. Este tío ha pactado con los comunistas los presupuestos. Y no solo ha pactado con los comunistas los presupuestos. Es que además, es que además, les está gobernando con premisas comunistas que estos le han impuesto. Ha hecho muchas cosas y muchas barbaridades. Pero una de ellas, por ejemplo, que a mí particularmente me indigna, es que haya nombrado a esta individua, que para mí es una junta letras, de Almudena Grandes, la haya nombrado hija predilecta de Madrid. ¿Saben ustedes, queridos amigos, quién era Almudena Grandes? Probablemente no. Bueno, esta es una sectaria... La mujer de Luis García Montero. Esta es una sectaria de izquierdas que decía, entre otras cosas, que a ella le gustaría fusilar cada día a tres tíos de derechas. Bueno, le ha dado hija predilecta de Madrid. Tócate las mismísimas narices. Continúo. Rapidito, Centeno, que hoy vamos más pillados de tiempo. Bueno, pues muy rápidamente. Bueno, el quehacer económico de este caballero ha sido desastroso. Muy rápidamente. Año 18, el último año de Carmena. 1.072 millones de euros de superávit del Ayuntamiento de Madrid. Llega este tiparraco y lo baja a 549. 221 en el 20. 11 en el 21. Y en el año 22, por primera vez en 12 años, un déficit de 236 millones de euros. Y lo último que digo de este tiparraco es que le acaba de entregar las llaves de oro a un asesino, a un violador y a un narcoterrorista, a Petro. Yo no le voy a votar ni en broma. Tampoco es que me guste la alternativa, pero es que no tengo más remedio. Porque, claro, no voy a votar a la blasfema de Rita Mestre. Blasfema cobarde, Rita. Porque eres una blasfema... Y pija, o sea... Porque empezá tu carrera política yendo con las tetas al aire, entrando con las tetas al aire en una capilla católica. Y eso, eres una cobarde porque eso no te atreves a hacerlo ni loca en una mezquita. Y bueno, esto es lo que tengo que... Bueno, pues... No, 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 bien. Y yo voy bastante de acuerdo en la mayor parte de las cosas que has dicho. Bueno, iba a decir a qué iba a votar. Es más, iba a decir hasta si iba a votar. No votar es una opción. Votar tienes que votar porque... No votar es una opción. No votar es una opción. Y me lo están poniendo muy difícil. Hombre, votarle a Ayuso es muy fácil, ¿no? Y seguramente, pues, le votaría a Isabel Díaz Ayuso. En el Ayuntamiento de Madrid no sé a quién votar. No sé a quién votar. Yo tampoco lo sabía porque la persona a la que voy a votar, que va a ser a Smith, precisamente, lo voy a hacer con las narices tapadas. Y algún día te diré por qué. Pero es que no es. No, no, no falta que me lo digas. No tengo otra opción. No tengo otra opción. Venga. Bueno, venga. Roberto Cetero, que nos estamos liando. Esa mariscada, puerta grande de enfermería, porque como ya cruzamos otra apuesta el otro día de signo parecido, o la pagas tú o la pago yo. Con lo cual, a verla, va a verla. O sea que... A verla, habrála. A verla, habrála. Cuídate, Roberto. Te envío un abrazo. Un abrazo, adiós. Oye, una de dos. Os pongo antes un total de Ortega Smith, yo creo que sí, y ya despachamos otro testimonio más del día, y abro una ronda. Empiezo por ti, después por Josué, y después por Rubén. Vamos, ponedme el total de Ortega Smith. Nosotros lo que decimos es que los madrileños han de decidir en la verdadera encuesta del 28 de mayo si quieren o no que entre la izquierda. Y también van a decidir la fuerza democrática que nos dan a cada uno de los grupos. Nosotros les pedimos a los madrileños que nos den la fuerza suficiente para que Madrid tenga un gobierno estable, un gobierno seguro, un gobierno que necesariamente habrá de ser de coalición entre el Partido Popular y Vox, entre Vox y el Partido Popular. Y habrá de serlo porque así lo decidan los madrileños, no porque los intereses o el capricho personal de ninguno de nosotros se anteponga al deseo de los madrileños. Y creemos que es necesario un gobierno de coalición que permita cumplir con lealtad, con firmeza y con responsabilidad los acuerdos de gobierno que pactemos. Yo estoy seguro que los madrileños respirarán tranquilos la noche del 28 de mayo sabiendo que Vox va a estar en el gobierno, lo que significa que la izquierda no va a entrar en el gobierno de Madrid y lo que significa que las políticas de la izquierda van a salir del Ayuntamiento de Madrid. Recuperaremos la seguridad, recuperaremos la libertad, recuperaremos la prosperidad, es decir, las oportunidades en el trabajo y haremos que Madrid sea un referente como capital de toda Europa, como ciudad en la que la libertad de movilidad, la bajada de impuestos, el medio ambiente y la seguridad en sus calles sea un auténtico ejemplo para otras ciudades de España, para otras capitales de Europa. Almudena, coge usted minutos. Yo creo que lo que ha dicho Ortega Smith, a quien por cierto desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo por la pérdida que ha tenido esta pasada semana, yo creo que lo personal está por delante de lo político, siempre lo he pensado, pues es una obviedad y es que el 28 de mayo los ciudadanos van a decidir con su voto quién gobierna en todos los ayuntamientos. Yo en este sentido les querría decir que el 28 de mayo nos jugamos mucho, nos jugamos sobre todo el futuro y nos lo jugamos porque si Pedro Sánchez se pega el batacazo que se debe pegar, si le presentamos más de 8.000 mociones de censura a lo largo y ancho de toda la geografía española, estoy segura que en cuanto se convoquen elecciones generales en diciembre Alberto Núñez Fejo llegará a la Moncloa y Sánchez tendrá que bajarse del Falcón y luego voy a aprovechar evidentemente ya que Ortega Smith ha pedido el voto a los madrileños yo voy a aprovechar para pedirlo a los torrelodonenses por lo mismo yo estoy allí en Torrelodones aspiro a gobernar en solitario Torrelodones y voy a hacer una apelación al voto útil porque solo el Partido Popular allí es alternativa a vecinos por Torrelodones a un populismo que nos lleva desgobernando 12 años y yo creo que ha llegado el momento de hacer lo mismo que he pedido hacer con Sánchez en diciembre y es mandar a vecinos por Torrelodones a la calle vale vamos a hacer un paréntesis de 5 minutos luego te pregunto Josué y a Rubén también y seguimos hablando del Ayuntamiento de Madrid pero vamos a introducir aquí una cuña para que haga una pequeña exégesis almudena negro acerca ponedme el pantallazo creo que era del mundo del Menda este de Torrelodones ahí lo tenemos el alcalde de Torrelodones vota a favor de recibir una ayuda de 300 euros para sí mismo con dos huevos huevos de los de batir la oposición lo tacha de una moralidad yo creo que es mucho peor una golfada pero bueno cobrar más de el tipo cobra más de 50.000 pavos de millón al año no no esto no solo es una moralidad sino que es una ilegalidad esta semana le vamos a llevar a la fiscalía y la gente dirá por 300 euros no el tema no son los 300 euros estamos hablando del año 21 acabamos de salir de pandemia el Ayuntamiento de Torrelodones ofreció unas ayudas a los vecinos a familias vulnerables y necesitadas para ayuda a la vivienda muchas de las cuales ni llegaron a la vivienda habitual y este señor que ganó como alcalde solo como alcalde más de 50.000 euros ese año ¿cómo se llama el figura? Alfredo García Plata se fue a una junta de gobierno que no a un pleno y votó él mismo estando presente meter la ayuda por vía de urgencia en el orden del día y luego votó concedérsela a sí mismo esto a mí me dicen los abogados que tiene nombre apellido sería prevaricación administrativa la semana que viene estamos en la fiscalía pero hay una cuestión y es que nos ha llamado la atención el propio acta de esa votación y es que se concedían otro tipo de ayudas como ayudas a comedores escolares y me temo que el señor García Plata ni siquiera cumplía los requisitos para recibir la ayuda que se autoconcedió esto que quiere decir que son 300 euros es muy poco pero quien ha hecho esto con 300 euros que no habrá hecho con el ayuntamiento si claro es que esa es la derivada bueno Josué Cárdenas tu turno sal por Finisterre o por el Cabo de Gata por donde quisieras me hace mucha ilusión porque es las primeras elecciones en las que voy a votar en Madrid me he empadronado aquí en Madrid y entonces pues voy a tener esa oportunidad y que es lo que veo en el horizonte político bueno pues veo una alternativa de izquierdas que la verdad que joder Mónica García predicando con el ejemplo cobrando el bono social con un pisazo que no critico que tenga un pisazo 443 metros dando lecciones de moralidad y dando lecciones de casi de voto de pobreza cuando realmente vive en uno de los barrios más lujosos de Madrid cobrando ese bono social que le criticaba a la derecha de pobreza y de castidad que quiere un tinder casto efectivamente a eso iba es una izquierda que me plantea pues eso más allá de poner la bandera gay en el ayuntamiento o ese tinder casto y de gente moral yo no sé qué más plantea el partido socialista ni se presenta yo creo que bueno pues ponen al primero que oye se pone en la lista el primer ministro que queda fuera de la foto de Pedro Sánchez le mandan para la ciudad de Madrid o bien a Lobato que el pobrecillo yo de verdad me comparezco de él porque es que es muy poca cosa ese señor y por lo tanto si esa es la alternativa y luego Podemos un Podemos que por un lado dice que las señoras van a poder ir al peluquero y el ayuntamiento les va a cuidar el niño no sé de qué manera un Podemos que quiere quitar el arco del triunfo ese es su modelo político y que insulta a las personas del barrio de Salamanca llamándoles Cayetano ese tipo de cosas eso es lo que se plantea y en el otro lado ¿qué es lo que está? bueno pues una alternativa yo creo que la ciudad de Madrid las elecciones de la ciudad de Madrid van a ser un plebiscito muy claro entre las personas que los madrileños yo creo que si queremos un Madrid Central es decir queremos una zona de bajas emisiones una zona en la que se pueda pasear yo no me parece una estupidez me parece una estupidez de tamaño fantasía el único partido que plantea no a Madrid Central es Vox vamos a ver qué resultado saca Vox yo creo que Vox va a sacar un resultado de muleta y de capacidad de poder hacer gobernar Almeida para contentar a la secta climática y al globalismo yo no la quiero yo no hablo de secta climática sabéis que estoy absolutamente en contra falta disparar a los conductores y a dispararles pero como madrileño que vive en el centro de Madrid que camina por el centro de Madrid a mí me encanta que Madrid sea para los viandantes y no realmente José Atascales tiene que haber coches evidentemente que tiene que haber coches porque si no a la selva pero creo creo realmente que la ciudad de Madrid va a agradecer y esto a lo mejor ¿de qué color vienes hoy? no, no, no bueno debo venir del color que quiera pero creo que es impopular que aquí pues eso como decía Ayuso que se echan los atascos y tal yo creo que no yo creo que una ciudad preparada una ciudad verde una ciudad limpia creo que es mejor una ciudad en la que todo esté más cerca creo que es mejor que una ciudad en la que todo se ponga en trabas creo que es así y creo que lo vamos a ver en estas elecciones las personas van a votar a Almeida van a votar a otras opciones porque quieren Madrid Central no quieren que se derogue tamboleo y luego te devuelvo la palabra esto no es una cuestión de ser verdes rosas o amarillos esto es una cuestión de que los Dupont los Rothschild los Badmacht y los Morgan banqueros todos ellos banqueros todos ellos que controlan BlackRock y Banguart se han juntado para tener una agenda que está destruyendo las clases medias y la clase trabajadora para tenerla absolutamente controlada y una vez que la controla llevar un paso más su agenda y decidir cuántas personas podemos ser en el planeta Tierra en lo que debemos consumir cuánto podemos viajar cómo podemos viajar y si podemos o no podemos conducir por nuestras grandes ciudades ¿Eso que tiene que ver con la Gran Vía? Esa es la agenda de Dupont de Rothschild de Balmacht y de Morgan que a través de BlackRock y de Banguart tienen a unos políticos polichinela y a unos políticos absolutamente títeres que se tragan una basura de agenda 2030 que defienden personas como José Manuel García Margallo José Manuel García Margallo Pilar del Castillo y Francisco Millán al igual que el señor de Torrelodón el vecino de Torrelodones o la señora Mónica García con sus autosubvenciones que critica de forma hipócrita pues el señor José Manuel García Margallo la señora Pilar del Castillo y el señor Francisco Millán han votado a favor en la Unión Europea para autorrescatarse un plan de pensiones de lujo que a través de una SICAF les hace que tengan el final muy bien parado entonces o tienen unos fondos de pensiones de lujo o tienen un puesto que dependa en determinada eléctrica de estas precisamente fondos de inversión BlackRock o Vanguard o tienen al final una salida pronosticada o medio apalabrada entonces esa es la agenda que se está jugando ahora mismo y esa es la agenda que dominan la inmensa mayoría de políticos PLL que tenemos en este momento lamentablemente las opciones alternativas de momento son minoritarias porque estos grandes poderes dominan y controlan la inmensa mayoría de medios de comunicación Hitler también gana unas elecciones los plebiscitos no, pero fíjate acaba de publicar Jano García un libro que ese también también que dice que oye porque la mayoría tiene siempre que tener razón hay muchísimos hay muchísimos argumentos la historia está en que tenemos un sistema que nos está expoliando a través de una agencia tributaria nacional y a través de agencias tributarias locales que nos están que nos están ojo al bifo ojo al dinero en monedas que nos quieren quitar etcétera 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 que nos está expoliando de forma continuada y que hace que la clase media en los países de la Unión Europea dentro de la OCDE esté prácticamente destruida como la propia OCDE acaba de publicar la semana pasada la derecha se equivoca cuando frena el hecho de que se pueda poder moverse los ciudadanos con libertad que se puedan mover tranquilamente bueno que se puedan mover con libertad dentro también de su propio coche precisamente por eso coño yo el otro día iba a Mejía Lequerica con mi coche que encima no era mío no solo el caso hablemos de Madrid sí sí hablemos de Madrid hablemos de Madrid si yo no tengo miedo a ningún debate hablemos de Madrid en Madrid la gente entra con una cosa que se llama etiqueta cero y que tienen unos coches montados por estos grandes fondos de inversión que hacen que el sistema eléctrico ni siquiera se encienda y que puedas ir totalmente en gasolina sin embargo esos coches tienen una etiqueta cero que hace que puedas entrar en Mejía Lequerica y que el sistema de estacionamiento regulado sea muchísimo más barato para ellos es una maldita burla es una maldita burla estamos en un sistema de estraperlo de estraperlo que hay que estudiar lo que era el estraperlo un estraperlo institucionalizado y generalizado para dominar y para controlar a la población yo por eso en estas elecciones es lo único que termino de decir yo no voy a votar 30 segundos al mundo del alegro y me voy al último corte de publicidad un coche GLP que tiene etiqueta eco y también puede entrar en Mejía Lequerica lo digo pero vamos a ver yo creo que una cosa es que todos efectivamente queremos vivir en una ciudad limpia verde y sostenible ambientalmente pero también necesitamos la movilidad y el aparcamiento cuando quieren expulsar a los coches del municipio ¿cuál ha sido la consecuencia? el cierre de los comercios porque nadie puede aparcar y hundes la economía entonces tienes que ir a respetar al conductor que por cierto paga impuestos por un tubo porque conducir en este país ya no son solo los impuestos a la gasolina es el impuesto al vehículo es lo que cuesta absolutamente todo para conducir pero tienes que ir a modelos pues por ejemplo de aparcamiento en batería para que quepan más coches pero la solución no pasa por la expulsión de los coches de las ciudades porque donde no hay coches es en La Habana eso seguro o sea detrás es verdad es verdad que detrás pero puedo acabar un argumento que yo he dejado hablar a todo el mundo y está aquí súper calladita mira detrás lo que hay es un proyecto de ingeniería social porque los colectivistas saben muy bien que a través del cambio del urbanismo se cambia quien vive en esa zona y ese es el tema y el kit de la cuestión un instante un instante de publicidad es que si no nos liamos y seguimos hablando de esto no me conteste ahora contésteme después de la publicidad volvemos enseguida en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¿Has tenido una noche larga de fiesta con familia o amigos? ¿Has terminado cansado con alguna copita de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visite su centro más cercano o también pueden visitar naturhaus.es Bueno como he hecho un sondeo durante la publicidad y he percibido que parte de mis invitados esta noche no habían tenido el placer el orgullo la satisfacción es decir no se habían podido reír de Juan Lobato pues no quiero yo quitarles esa satisfacción dentro el total de Juan Lobato que en escaleta hemos denominado como el de los cerdos volando Juan Lobato Querido Pachi Querido Pachi hace 15 años hace 15 años y con esto termino hace 15 años hubo una campaña electoral en Euskadi y en esa campaña electoral se dijo que antes se verían a cerdos volando que un socialista gobernando Euskadi y esa fue la campaña en la que Pachi López se convirtió en la entacada y pues sabes que te digo Pachi sabes que te digo que en Madrid se van a ver cerdos volando adelante bueno que Juan Lobato no era no era el más listo de la clase a ver Uriquito ten cuidado que Juan Lobato no era el más listo de la clase ya lo sabíamos efectivamente yo recuerdo esa frase antes se verá un cerdo volando que un socialista gobierne Euskadi y Juan pues no gobernó ni voló ningún cerdo ni tampoco ningún cerdo gobernó que sepamos desde a Júria Enea Pachi López Pachi Nadie pues gracias a por cierto al apoyo del del Partido Popular al apoyo del Partido Popular al apoyo al apoyo de un señor que se llamaba Sagoiti que luego se fue a trabajar a México yo creo que asqueado de todo lo que había por allí y del desagradecimiento de este miserable político político pues tal bueno pues ahora no sé si que quieres es que no te he entendido bien Juan que los madrileños van a preferir votar a un cerdo o votarte a ti es que al final te confieso que me he liado macho me he liado pero no sé Almudena sáqueme de voy a salir sacado una conclusión y es que es el que está volando es el que está volando está volando está volado o por lo menos está volando volando voy volando vengo para empezar Pachi López efectivamente gobernó por la generosidad del Partido Popular que le apoyó para parar el nacionalismo en el País Vasco acordaros como era aquello en el año 99 cuando ETA estaba totalmente activa y el Partido Popular y el Partido Socialista iban de la mano frente al terrorismo hoy ya no se puede decir lo mismo me parece a mí ¿no? ¿y sabes por qué? porque eran unos mierdas políticos el Partido Socialista porque ya a finales de los 80 había ganado en unas elecciones el PSOE Ramón Jaure efectivamente y le regalaron el gobierno al PNV el acuerdo perfectamente y el Partido Popular le da el gobierno al Partido Socialista y estos son tan desagradecidos que el señor Pachi López quiero recordarlo llega a expulsar a María Sangilia Mariano Rajoy del entierro de Isaías Carrasco asesinado por la banda terrorista lo cual demuestra la catadura la miseria moral del individuo así es como pagaron que intentásemos frenar el nacionalismo entonces yo de verdad Juan Lobato es que me das hasta ternura macho hasta ternura ahora le lameis Pachi le lameis le he hecho uy Euriquito que te queda 20 minutos terminos bien le pasáis la mano por el lomo a los asesinos Pachi López que sacaba Féretos Josué Cárdenas gobernadora en Madrid el día que los protagonistas dejen de irse de prostitutas yo creo que ese día yo creo que podrán ganar algo pero de momento nada de nada Nasti de Plasti aquí en Madrid eso está seguro y con Lobato absolutamente menos otro motivo por el que me va a llevar a votar es ver quién le mete mano a la cuestión por ejemplo del bilingüismo me parece muy curioso el Madrid tenemos dialectos el Cayetano no 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 me refiero a esos dialectos sino al modelo en el que nuestros niños pues saben decir perfectamente pencil y ese tipo de palabras pero en español les va costando y yo estoy hasta las narices ya de encontrarme una nueva generación que no es que le cueste hablar español evidentemente pero que sí que tiene dificultades y te dicen pero esta palabra como se dice en español y te dicen skills en lugar de habilidades y te dicen performance en lugar de espectáculo yo creo que eso hay que pararlo creo que el modelo bilingüe no funciona porque realmente no es un modelo bilingüe y yo creo que el que le meta mano a esa cuestión va a poder tener un nicho de votantes muy interesante porque creo que ese modelo no funciona creo que ese modelo nos lleva al fracaso educativo ni aprende en inglés ni aprende en español y por lo tanto creo que el político que se atreva a meterle mano va a sacar un buen resultado One second señora mía mi querida y admirada al Budena Negro le voy a dar la palabra a Tamboleo y luego te dejo que contestes a Josué Cárdenas voy a enriquecer tú ya que has citado a Sotomayor ponedme por favor el cartel de Sotomayor que es un tío un atleta cubano no sé qué coño era en su juventud que ahora pues se les ha ocurrido que puede ser un buen candidato y que no hace más que estupideces desde que ha empezado la campaña es un tío que por no saber no sabe ni dónde vive no ha mirado el mapa dice que va a llenar Madrid de playas y que lo último que nos ha dejado para el mármol ha sido esta gilipollez un cartel en el que dice bueno lo veis vosotros mejor que yo los cayetanos de este barrio ayudadme que han tenido un alcalde con dedicación exclusiva estos cuatro años el 28 de mayo eso va a cambiar corriendo porque así lo pilláis lo pilláis porque es corredor Roberto Sotomayor campeón de Europa joder se lo está poniendo muy fácil a la derecha a menos que realmente esto es una estrategia pensada y lo que quieren es desaparecer coño que ya lo he visto comentario serio no electoralmente yo os cuento también en lo técnico os guste luego más o os guste menos cuéntalo que tú sabes esto Roberto Sotomayor es una persona muy desconocida en el electoral de la ciudad de Madrid y necesita hacer ruido más incluso que Alejandra Jacinto voy a decir que es que es incluso complicado pero bueno como lo era en su momento también Macarena Olona en Andalucía u otras personas entonces necesitan que si era desconocida Olona que se pegue un pillazo que se joto los dientes contra el cordillo hay gente a la que se lo decía periodistas de determinadas casas y yo también les avisaba y se a mí me tuvo que hallar un mes y se medio y se medio rea yo les avisaba simplemente de que era técnicamente desconocida el señor Sotomayor es técnicamente desconocido y cualquiera que sepa un poquito de esto le tiene que asesorar hacer ruido con este con este cartel lo ha conseguido pero una cosa es hacer ruido y otra es hacer el imbécil tú no puedes hacer ruido aunque sea el imbécil vamos a ver cuánta gente vive en el barrio de Salamanca o Chamberí Salamanca Retiro que es donde yo vivo Distrito Chamartín mucho cuidado que hay gente pudiente también podemos estar hablando de 600, 700 un millón de personas sí pero te recuerdo que Ana Grau se presenta desnuda en la campaña bueno es que también menudo ridículo bueno pues ahí está os voy a pasar el cartel de Ana Grau venga que ya estamos pero va a sacar Ana Grau va a sacar el mismo resultado que Roberto Sotomayor posible yo con tu almuerna no discrepo casi en nada pero Rubén es que de verdad pero Rubén tú te imaginas que yo que sé que el PP o Vox hiciesen un cartel en Vallecas y dijese bueno ¿te imaginas que yo con el cartel la Ana Grau en Torrelozones? claro bueno si el PP si la marca PP o la marca Almudena Negro estuviera totalmente desconocida en Torrelozones cosa que no creo pero lo hemos hecho de otra manera estando en la calle estando con la gente en lugar de un cartelito ridículo técnicamente esto es correcto ya has mencionado la palabra performance yo estaba en la performance que así se la llamó de Rita Maestre cuando tomó la capilla de Somosaguas y el párroco vino a contármelo a mí cómo había sucedido exactamente porque el párroco en ese momento párroco capellán como se llamara técnicamente que me puedo estar confundiendo creo que era el capellán de la capilla vino a contármelo todos los días ese hecho pues igual que estamos recordando a todo lo demás yo creo que de verdad yo creo que hay que recordarlo yo creo que hay que recordarlo porque Rita Maestre formaba de un grupo de personas y ahora lo está denunciando bien pero lamentablemente esa dinámica no ha cambiado Ignacio Dancausa Rita Maestre formaba parte de un grupo de personas que nos hacían la vida imposible a todos los que discrepábamos públicamente de su ideología comunista totalitaria sectaria antidemocrática y en contra del sentido común de cualquier funcionamiento económico perdona y algo más y asesina que lo digo siempre comunismo igual muerte ideología asesina esto si que era muy además proetarra yo fui de los pocos de los pocos que denunció en ese momento las pintadas proetarras de la facultad de ciencias políticas y sociología unos tíos que quieren ilegalizar la bandera no se como lo llaman del águila o no se que y que cuando hay algún nostálgico que canta el cara al sol y están orgullosos de cantarla internacional pues si el cara al sol tiene que ser ilegal que no ese es el debate y no voy a entrar en él no voy a caer en esa trampa que la internacional sea ilegal cojones porque la internacional justifica la muerte de más de cien millón de personas en un siglo y medio y si no lo digo reviento y no solamente tienen que ser ilegales los partidos independentistas y los partidos que quieren romper la unidad de la patria los partidos comunistas en mi opinión y es la mía y ahora me decís no se que gilipolleces de delito de odio porque aquí o tal todos o ya sabéis quien al río delito de odio lo es todo los partidos comunistas en mi humilde opinión y es la mía deberían ser ilegales entonces esa es esa es Rita Maestre ese es su modelo y ahora lo que ha hecho es vestirse de seda pero sigue siendo exactamente la misma con una circunstancia muy particular que es yo lo que eliminó una gran parte de la clase política ellos que venían a cambiarla también son exactamente lo mismo Rita Maestre no ha trabajado nunca si no lo han incaud su vida no ha trabajado nunca si el campeonato chabolista de sol se iban con la tercera de crédito de papar más que de ser concejal y se ha fundado ya pues a millón de euros al año ir echando casi a millón de euros el año ir echando no a 100.000 euros perdón a 100.000 euros que es la remuneración efectivamente a 100.000 euros pues se ha llevado al final casi un mil pero Rubén ha impartido en Madrid o está todo el pescado vendido va a ganar Almeida y le va a apoyar pues una circunstancia que es la que no ha mencionado Roberto Centeno que sí que sería la otra posibilidad es que Roberto Sotomayor saque tres ediles que Begoña Villacís no saque ninguno que es lo más posible pero sería una de estas circunstancias poco probable pero que por pasar podría pasar no, alcalde alcalde no además de comunistas gilipollas no, lo que nos ha relatado Roberto Centeno son las ambiciones de Villacís que las tiene porque ella está muy traumatizada porque le ha abandonado la mitad del grupo municipal diciendo cosas que son más o menos verdad y entonces tiene una serie de traumas y ella ahora sueña y le vende a los suyos que va a ser alcaldesa de aquella manera entonces por eso sale por eso sale de Roberto Centeno Cueto sí que no ha conseguido ni las firmas sí, sí al final has conseguido enhorabuena se ha arreglado el bueno de Alberto Sotillos enhorabuena 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 Cueto es si hablamos igual de tecnicismos electorales podría ser en eso llamando como queráis que entre Roberto Samanto Mayor y que facilite una investidura de la comunista Rita Maestre o de Reyes Maroto en el otro escenario en el otro en el otro escenario si no hay una suma de izquierdas que consiga mayoría absoluta la realidad y esto habrá gente también a la que no le va a gustar pero en ese en otro escenario Ortega Smith pintaría muy poco porque como yo he contado muchas veces en este programa es una cuestión de la lorej pura y dura el señor Almeida sería investido automáticamente alcalde de la ciudad de Madrid vote lo que vote el resto no es baladí y es un dato importante eso es eso sí que es una posibilidad muy real creo que hay el equipo creo que el equipo de Almeida sabe de eso y la propia Ada Colau ha estado gobernando con una minoría mucho más pequeña que la que tendría que la que tendría el propio el propio Almeida y ahí hay precisamente muy buen traído lo de los presupuestos hay una triquiñuela también legal en la que si tú presentas una moción de confianza municipal y esto puede servir hasta para dos relojones y esa moción de confianza no tira al alcalde los presupuestos quedan automáticamente aprobados entonces esa es para nota esa es para nota entonces Ortega Smith que yo no tengo nada en contra de Ortega Smith me solidizo también con su circunstancia personal por supuesto con la circunstancia personal de cualquiera que nos rodee en esos dios y demás pero lo tiene difícil Your wishes are my commands y nos voy a dejar yo los deseos los deseos de mis amigos son órdenes de mis contertulios el otro día por cierto un pequeño paréntesis se me ocurrió decir sois más tiernos algunos que el día de la madre os lo digo con cariño se me ocurrió decir en esta mesa corregí porque alguien le había puesto a la figura womens al programa le dije women no womens y tú hablas inglés Pedro y tal entre los papeles coño porque se ha equivocado el negro y te ha puesto una S donde no tenía que estar y se me ocurrió decir que tenía un extraordinario acento Pedro Sánchez y me corrigió que dice este tío son más tiernos que el día de la madre entran hasta ese trapo Don Iván aquí el único político en España que habla inglés que es verdad que lo habla bien es Don Iván Espirosa de los Monteros y Abel Caballero y Pedro Sánchez lo ha practicado con bailes es que dije no no Pedro Sánchez no habla mal inglés aquí el único tío que habla inglés hispano con un acento de puñetera madre y ahora me ponéis pena la vida es un actor al que personalmente representa todo lo que más detesto que se llama Javier Bardem si queréis escuchar un español que hable un inglés pluscuamperfecto pluscuamperfecto se llama Javier Bardem esto es una broma vuestros deseos son órdenes para mí por tanto no es verdad escuchad a Javier Bardem con su voz en versión original voy a poneros el cartel de Ana Grau Arias por favor es una copia del cartel de Albert Rivera cuando aparece Ciudadanos en el programa político lo que pasa que en aquella ocasión sirvió para que Albert Rivera lograse tres escaños en el Parlamento de Cataluña y yo creo que esta vez no va a servir para nada porque Ana Grau se va a quedar fuera como ciudadano bueno es lo más probable porque no llega ni al 3% en intención de voto la que está dentro la que está dentro es Eva Parera Eva Parera de Valens que se está llevando todos los votos es que es Valens quien está recogiendo allí los votos de Ciudadanos y el Partido Popular y Vox o sea Ciudadanos le va a pasar lo que le y es que además en Cataluña es lógico que le pase porque en Cataluña tú no puedes ganar unas elecciones en Cataluña y largarte a Madrid y no presentarte a la investidura ¿cómo te van a volver a votar? huyendo claro es que es así de sencillo entonces no tienen nada que hacer y menos en Cataluña no yo Ana Grau que es amiga tuya Josué defiende la no pero si también es amiga mía claro no no le tengo a hablar y creo que están luchando hasta el último momento es especialmente socialista también pero yo creo te lo digo en serio yo en varias entrevistas que la he podido hacer que creo que la política tiene que ser algo más serio que estas fantochadas de carteles para llamar la atención lo digo completamente en serio no es verdad que ya no tiene resultado o por lo menos yo me tomo la política como algún consejo Juan Marín se metió en una piscina y tampoco le sirvió de mucho pero yo que sé hay que pelear mientras hay vida y esperanza ahí tienen el porcentaje que sacaron las pasadas elecciones participarán en los debates y oye pues se presentan pues van a luchar hasta el final en este caso Ana Grau pues ha querido empatar ha querido llamar la atención pues oye tiene todo el derecho yo lo que digo es que Barcelona es muy complicado que otra vez a los barceloneses se les ponga entre la espada y la pared entre susto o muerte entre Malagal y entre Ada Colau yo creo que es muy curioso ahora mismo hay un empate técnico hay un empate técnico entre los tres claro otra vez volvemos a lo mismo otra vez Barcelona en manos de los que no le meten mano a la cuestión de la inseguridad a los que participan del separatismo de una o más manera yo lo del mal menor no me lo creo yo no creo que Ada Colau sea un mal menor pero como va a ser un mal menor Ada Colau bueno si es el discurso de Valls y sería el mío entre ella y Maragal yo me quedo con Ada Colau bueno claro pues susto o muerte otra vez yo que sé esa es la pena de Barcelona una ciudad preciosa como es que la han convertido en lo que la han convertido todos estos años de o bien separatismo o filoseparatismo pues por lo tanto oye yo no entiendo como no hay una alternativa como no se presenta alguien que realmente ilusiona a los barceloneses del ala españolista pues porque en vez de hacer lo que han hecho en Durango que me parece que debería ser el ejemplo a seguir y por eso lo voy a seguir repitiendo muchísimo tiempo y creo que debería ser un ejemplo para muchas cosas presentas a Nagrau presentas a Oro Pulido pues igual que a Carlos García a lo mejor a alguna gente no le podrá gustar le podrá gustar más o menos pero al final se ha decidido que sea él quien encabece las verdaderas posibilidades del constitucionalismo en Durango que es una ciudad también importante que al final pues acaba siendo como cuando estuvo Regina Otaola pueden acabar siendo símbolos de cómo hacer y cómo no hacer las cosas que también va a la lista Regina a ver si me da tiempo a ver si me da tiempo a recuperar un total de Carlos García que es un gran amigo de todos los que estamos aquí y los tengo en mi WhatsApp y podemos cerrar el programa con el broche de oro de Carlos García un tío con un par y un español como hay pocos que se presenta efectivamente a la alcaldía de Durango y de paso un total no dura más de 12 segundos tranquilos de un tío que estuvo en la cárcel por estar en la banda criminal asesina terrorista de otra izquierda un tal Otegi es decir políticamente un mierda que le ha insultado estos últimos días os voy a buscar ese total mientras tanto vamos a ponedme un momentito como nos quedan 8 minutos os voy a repartir ponedme el total del mercado persa del figura que está haciendo la campaña con nuestro dinero y que ahora bueno esto nos puede venir bien a doña Almudena Tamboleo y a mí que ya vamos teniendo una edad Josué le queda todavía un poco que vamos a ir los martes al cine prácticamente by the page Pedro Sánchez Castejón ponedme el vídeo nos ha llamado 65 no quién no hombre vamos a ver hoy no llegas a la cena esa no hemos cumplido los 50 pero que nos queda menos que a Josué oye macho aquí por bien que te expliques por bien que te expliques es que cada uno el joven no se ha dejado fuera cada uno pues por eso digo cada uno tiene lo que quiere entender ponedme el total de Pedro Sánchez que lo explica mejor que yo hombre poned al figura el vídeo sé que tenemos ahí llega en su sala de multicines aquí en Puerto Llano es una familia que viene desde los años 80 regentando la única sala de cines que hay en Puerto Llano creo que tenemos entre todos que hacer de la cultura una verdadera política de estado sobre todo después de estos años tan difíciles como consecuencia de la pandemia desde el gobierno de España estamos haciendo eso en esa dirección trabajamos por eso hemos aprobado el estatuto del artista para dar dignidad a los trabajadores del sector también está en tramitación parlamentaria de la ley de cine estamos convirtiendo gracias a los fondos europeos a España en un verdadero hub audiovisual y estamos acercando la cultura también a los jóvenes 276.000 se están beneficiando de ese bono cultural pues bien este martes vamos a dar un paso más en esa dirección y vamos a hacer que aquellos mayores de 65 años cuando vayan los martes al cine solamente paguen 2 euros el resto lo bonificará la administración general del estado con esto estamos dando un paso más en convertir al sector de la cultura a la política de la cultura en una política de estado y estamos haciendo de nuevo de los consejos de ministros consejos de ministros de avances sociales bueno estoy intentando no sé si me dará tiempo y si no lo voy a poner mañana incluso mañana o pasado charlaremos charlaremos sí Luis Eduardo Aute y sus pesadísimas canciones a ver si me da tiempo a que os entre totalmente el total de Carlos García que es un minuto un minuto 30 esto Pedro como no tiene ni ideas propias pues le copia esta idea se le ocurrió hace 25 años a Esperanza Aguirre con aquella campaña Tamboleo Almudena y yo que ya hemos doblado los 40 tenemos 42 o 43 nos acordamos bien mayores de cine mayores de cine no me vienes mayores de cine usted no llega a la cena es que solo falta que Pedro Sánchez diga pues ahora los jubilados van a poder ver dos películas seguidas y esto lo va a implementar estos memos lo llaman ayuda social y por qué solo los martes figura y por qué y por qué el cine y en sitios donde Aranjuez que había 3 o 4 cines que tiene 50.000 habitantes y os los habéis cepillado todos no hay un puñetero cine darle ayuda también para que se cojan los viejecitos de Aranjuez el autobús no se vengan a Madrid joder claro y yo creo que ya que son las típicas medidas que no vuelan de tomar a la gente como si fueran menores de edad como si fueran tontos a este Menda le siguen votando 5 millones de tíos sí bueno porque él tiene el suelo que tiene el partido socialista pero yo creo que ya hay mucha gente que se ha dado cuenta de lo que es Pedro Sánchez y esto no la aporta fuera del suelo tú me dirás que la aporta es importante apostar por el cine creo que esa batalla creo que hay que darla creo que es muy importante por el cine español bueno por el cine español ahí me sumo yo me sumo claro hay algunas películas de cine español que son muy buenas extraordinario yo vi el otro día Asbestas es una película estupenda magnífica magnífica y yo conozco muy bien Galicia y es que además Zahe era un tío vamos extraordinario tremendo entonces lo que no podemos es rechazar todo por el simple hecho de que lo proponga uno u otro creo que realmente es una buena apuesta la cultural creo que realmente es importante pero que no nos engañen que no somos idiotas que realmente lo que ha hecho Pedro Sánchez es una medida que se puede equiparar a el miércoles del espectador el día del espectador que ha sido toda la vida de Dios creo que es muy cortita creo que tiene un tufillo electoralista que tira para atrás es decir ¿por qué son los jubilados? porque ya no solo el haberle subido la pensión endeudándonos a todos ya hay que regalarles también la cuestión del cine cuestión que pagamos entre todos y luego ¿por qué deja fuera a las familias que tienen derecho a ir al cine? que yo creo que en el cine es un muy buen lugar para olvidar otros problemas que nos ha estado causando el gobierno de España o por qué no hacerla extensible a los jóvenes yo creo que se queda muy corta esta medida yo creo que hay que dar esa batalla yo creo que ojalá de verdad no solo haya un Rourdes en la izquierda que financie cine que haga películas ¿en qué equipo juega ese tío? bueno Rourdes es un criminal es un tío un trotskista convencido lo decís vosotros un trotskista convencido que ha dicho hay que dar la batalla en el cine y tengo que hacer una productora para que en los próximos 40 años la gente esté convencida de que viendo cine luego eso lo lleve a la política pues en la derecha ojalá que hubiese Rourdes de derechas para que dijeran vamos a dar la batalla cultural en el cine y vamos a hacer una película en la que los asesinos de ETA Frade no creo que fuera de izquierdas ni Enrique Cerezo no pero les cuesta que por ejemplo a mí me encantaría que esta historia a mí me parece muy cinematográfica la historia de un vecino de los pueblos donde se presentan estos asesinos en los que se tiene que convivir con el asesinado por ejemplo o con la familia del asesinado un minuto 30 segundos para cada uno yo lo único que me pregunto es en qué sala se va a estrenar esa película que se auto hizo Pedro Sánchez y que ahora no ha comprado ninguna plataforma a ver si los dos oídos son para ir a ver el rollo de la serie como fue en otro medio se dan más batallas en el cine que en los míticos yo lo creo muy rápido pues nada me tengo que despedir mañana os prometo que intentamos charlar con Carlos García os pongo declaraciones de Carlos García y dedicamos un bloque a hablar de Durango don Rubén Tamoleo cierro el programa muy rápidamente pues cierro el programa diciendo que al cine español ni un chavo o sea pero absolutamente ni un chavo y algunas otras tantas cosas lo que hay que dejar es dejar de subir los impuestos y luego además bajarlos y para una campaña electoral lo que hay que hacer es propuestas valientes yo en este sitio le quiero dar la enhorabuena a Chimo Puig que ha propuesto que sean familias numerosas eso es lo que hace falta en España apoyar la familia lo ha hecho Chimo Puig que violen a menores de edad en centros públicos no lo que ha propuesto lo que ha propuesto es que a partir de dos hijos sea considerado familia numerosa eso no lo ha hecho Vox eso no lo ha hecho el Partido Popular en ningún sitio es una propuesta valiente y es lo que necesita la comunidad valenciana y es lo que necesita España que a partir de dos hijos tengamos podamos tener las ventajas que se adquieren a familia numerosa que se apoyen a las familias numerosas y que se sigan apoyando a las familias en España no es cine de cuatro perrofautas hasta aquí hemos llegado al Buduna Negro que te queda te llamo a lavadora o te quedan horas para ser alcaldesa de Móstoles ya no queda nada de Móstoles justo con la empanadilla en el horno que la tengo yo en Torrelodones escena que no hemos hablado del señor de Alcorcón que te creías que no me voy a dar cuenta el Corpón González Terol González Terol que se sigan horas largas bueno mañana hablamos de González Terol pues yo le tengo un aprecio extraordinario le entrevisté hace un mes Josué Cárdenas Rolventa Bolet gracias que estamos fuera de tiempo mañana volvemos y mañana os prometo que os hablamos de Carlos García os hablamos del miserable del canalla político del ex terrorista Otegi o terrorista pues hay gente que dice no sé muy bien que opinaréis que uno es terrorista hasta desde que nace hasta que se muere y os hablaremos de Durango y mucha gente como ejemplo de coraje y de valentía en la política española cuidaos y hasta mañana y hasta mañana